Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Márquez G En este vídeo vais a aprender como hacer un backup de vuestra ROM completa Por si por ejemplo queréis instalar una custom ROM O por si algún día de mañana pasa algo en el teléfono Y siempre tenemos, es bueno tener siempre una copia de seguridad Yo en este caso lo suelo tener en la tarjeta SD porque suelo cambiar de Lineage OS a Resurrection a OSP O sea, suelo estar saltando constantemente de ROM en ROM Y me tocaría muchísimo la moral tener que estar instalando completamente otra vez Todas mis aplicaciones, etc, etc, cuando no me convenza una ROM Así que yo en este caso ya tengo, bueno yo tengo siempre una copia de seguridad Pero la acabo de borrar para que veáis como funciona Bien, antes yo os voy a dar un consejo Es que en la parte de Mount, destiltéis esta opción que está aquí abajo Porque si no luego no deja recuperar el backups, ¿vale? No sé por qué, pero hasta que lo descubrí pues era un engorro Después decir que yo tengo el TW en inglés Que es en el idioma que suele venir Pero bueno, si queréis cambiarlo pues le dais a Settings Le dais aquí arriba la bolita Y cambiáis el idioma que vosotros queráis Y luego pues evidentemente cambiáis la vibración que yo la tengo quitada Porque me pone muy nervioso Y luego tengo ampliado el tiempo de apagado de la pantalla Porque si no se apaga a 2x3 Bien, dicho esto lo único que tenemos que tener claro son dos cosas Uno es el menú de backups y otro es el menú de restore Que es para recuperar la copia En este caso yo lo voy a dar a backups Y de todas las opciones que salen yo no voy a toquetear ninguna Porque con todas las que ya vienen marcadas O sea, viene de fábrica bien en ese sentido No tienes por qué toquetear nada Y lo único que tienes que tener presente es Donde quieres hacer la copia de seguridad Si quieres hacerlo en la memoria interna En la micro SD O en un USB OTG Yo en este caso la tengo en la micro SD Porque muchas veces las ROM me pedía Formatear la memoria interna Entonces el backup se perdería Entonces yo mi recomendación es que la guardes O en el OTG Mediante un pendrive O en la micro SD Yo en este caso la tengo en la micro SD Le voy a dar a OK Y simplemente lo único que tengo que hacer es deslizar Después, pues una vez que esté el proceso completo Vais a ver aquí abajo Que sale una cantidad de número En este caso pues yo tengo 6575 MB Y va saliendo un progreso Para que esta barra azul vaya cargando hasta el final Una vez que vaya cargando hasta el final Vibrará el teléfono Nos dirá que ya tenemos el backup completo Y vamos a ver cómo sale Esto evidentemente no lo voy a dejar aquí Porque yo sé que hay gente que no le gusta estar 3 minutos o 4 minutos esperando Suele tardar más o menos una media de 5 minutos Más o menos Unos 10 a lo largo Pero bueno Yo lo voy a cortar aquí Cuando esté completo el backups Vamos a ver qué archivo genera Cómo podemos borrarlo Etcétera, etcétera, etcétera Así que bueno Yo os daré un par de consejos también Porque a la larga Cuando he ido cambiando de teléfono Había cositas que no se deberían de modificar Y bueno Esto lo veremos ahora cuando termine el backups Así que ahora nos vemos cuando llegue el proceso al 100% Vale, ya estamos de vuelta Se acaba de completar el backups Ha tardado unos 453 segundos Que a lo sumo son unos 7 minutos más o menos Y bueno, ya lo tenemos completado Ahora le damos aquí al botoncito de back Volvemos hacia atrás Y para verificar que se ha hecho correctamente el backups Pues lo que haríamos es darle a restore Y yo ya lo tengo aquí O sea, ya se ve que tengo aquí la carpeta Pero bueno, vamos a seleccionar el micro La micro SD en este caso La verdad que bueno Ya os digo A medida que hayáis hecho más backups Pues os irán saliendo aquí una lista completa ¿No? Por ejemplo, esta es Lineage OS Otra que tenga Resurrection Y yo os recomiendo no cambiar el nombre nunca Esto se hace pues mediante PC No lo hagáis nunca Porque si no, no vuelve a recuperar la copia ¿Vale? Yo lo recomiendo Porque hay gente que lo cambia para tener un orden Yo entiendo que hay gente que le gusta hacer ordenado A mi me gusta hacer ordenado Pero no lo recomiendo absolutamente para nada Porque es que luego pasa lo que pasa Y no puedes recuperar la copia Así que ya directamente te A ver si me explico Te sabe decir donde tienes el backups hecho ¿Vale? No tienes ni que buscarlo Sino que directamente ya sabe donde está la carpeta Y directamente pues ya recuperáis el que vosotros queráis Y dándole a restore Y dándole aquí Pues si le damos aquí y deslizamos Pues recuperaríamos nuestra ROM completa Nuestro backups Así que yo creo que no tiene mucho misterio Tampoco no tiene nada del otro mundo Pero hay gente que yo sé que no lo tiene Y bueno Si queremos borrar el backup Pues directamente le damos aquí a este botoncito que vemos aquí Borrar backups O si queremos Directamente entramos en Advanced File Manager Aquí buscamos la tarjeta Yo en este caso pues Ya la tengo seleccionada en MicroSD Le damos a TWRP Y aquí veremos el backups Que tenemos Que es este de aquí O entonces Entramos Seleccionamos Y le damos a borrar O sea serían las dos formas De hacerlo O incluso podríamos moverlo Que yo no lo he probado Ni creo que me haga falta Y lo que decía No lo deis nunca a renombrar Porque muchas veces no coge el backups Y os vaya a quedar con Con una ROM Defectuosa en ese sentido No vais a poder recuperarlo Así que yo creo que Que no me deja absolutamente nada Cada vez que hagáis Pues por suponer Imaginaros que yo he hecho El backups ahora Porque quiero instalar Resurrection Pues yo le doy a Install Instalo Resurrection O instalo por ejemplo Un Custom Kernel Y no me funciona Pues entraría en el TWRP De nuevo Le daría a Restore Y recuperaría la copia de seguridad Y volvería a tener todo El sistema entero Completo Como lo tenía antes Y ya lo único que tenía que darle Es a Reboot Y a System Y ya pues Iniciaría el teléfono Como normalmente lo haría Así que bueno Nada Yo creo que no me he dejado nada Yo creo que es muy sencillo Sé que hay gente Que no sabe hacerlo Y bueno A ver si puedo subir un vídeo También de como hacer Un backups De vuestras aplicaciones Con Titanium Backups Que hay gente que no lo utiliza Y ni sabe lo que es Y yo he tenido un vídeo Hace muchísimo tiempo No sé si a día de hoy Sigue yendo bien Con esa versión Así que lo traeré Y listo Así que nada chicos Espero que os haya gustado Dale a like Si queréis ver más vídeos Como estos Suscríbete al canal Si no estás suscrito Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!